Ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, ella es senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y el tema, por supuesto, es esto de las gasolinas. Comentaba yo que el día de hoy, declaraciones donde nos informan que las gasolinas que se venden en México son de las más contaminantes del mundo y de las más caras del mundo. Y nos atrevemos a preguntarle a la senadora Silvia Garza Galván al respecto, porque ella es presidenta de la Comisión. Senadora, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola, Eduardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, a ti por tomarnos la llamada. Preocupados con estas declaraciones que haces donde informas que le están solicitando a Pemex que nos mejore la calidad de las gasolinas, cuando, de acuerdo a los informes, las gasolinas que nos están vendiendo tienen 300 partes por millón más de contaminantes que las que se venden en otras partes del mundo. ¿Me podrías comentar tu apreciación y cuáles son las acciones que va a tomar el Senado de la República para que exigirle a Pemex, ¿no? Si nos está cobrando a 110 dólares el barril de gasolina o de petróleo, bueno, pues que nos dé algo de calidad, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo que también importamos el 52.2, o sea, en gasolina, que son aproximadamente 411 mil y 400 barriles diarios y el 38% del diésel se importa. Y lo que nos explica uno, senadora, perdóname que te interrumpa, es si estamos comprando las gasolinas principalmente a Estados Unidos, donde hay normas muy estrictas y ahí se vende gasolina con niveles muy bajos de contaminantes, ¿cómo es posible que nosotros estemos comprando desechos? Pues eso es precisamente lo que estamos pidiéndole a Pemex en un punto de acuerdo donde lo exhortamos a que todos los combustibles que comercialicen cumplan los parámetros internacionales y las normas oficiales mexicanas relativas a la calidad de los combustibles fósiles. Esto es para la protección ambiental, pues mira lo que tenemos. Y también les recuerdo que Pemex se ampara a la norma 086 de Marnat-Cener-Cefi 2005. O sea, fue a base de amparos donde él no cumple con lo que dictamina la norma en la cuestión de que la gasolina y el tipo ya tiene que ser un trabajo en la sufre. O sea, violan de entradita el principio constitucional de que primero tienen que cumplir con la ley y después hacerla cumplir, ¿no? Vemos autoridades que nos exigen el cumplimiento, pero nada más no cumplen para nada, ¿no? Como el gobierno del Distrito Federal con los camiones y los transportes altamente contaminados, senadora. Sí, pues el asunto es que te ponen del hoy no circula y que por cierto es una medida, ¿no? Pero tú le tienes que dar la opción al ciudadano. Pero, senadora, esta medida, te voy a decir, el día de hoy no circuló el 40% del parque vehicular y sin embargo los niveles de contaminación son los más elevados inclusive que del día de ayer. No se lo explica uno, ¿no? Por lo mismo le estoy pidiendo cuentas a Pemex. O sea, Pemex están parados desde 2009 contra esta norma. ¿Qué quiere decir que nos está vendiendo gasolina que no es de buena calidad? ¿Qué significa esto? Que el gobierno del Distrito Federal, de hoy Ciudad de México, pero no precisamente esta administración, si bien es de administraciones anteriores, no hicieron lo propio de invertir en transporte eléctrico, eficiente, rápido, seguro, cómodo, para que le den la opción al ciudadano de no usar su coche, pero que tenga una alternativa muy buena para no hacerlo. Por eso hablaba yo siempre de las medidas integrales, y hay que hacer a Pemex a estas medidas donde nos venda gasolina de calidad de ultra baja en azufre. Sí, y además con lo que están cobrando. Ahora, senadora, este exhorto y este llamado, ¿no es como un llamado a misa de que a la hora de la hora el director de Pemex o la autoridad competente, inclusive el secretario de Energía, pues simplemente ni los pelen y les haga caso? Bueno, pues, mira, eso es parte de nuestro trabajo. ¿No se les puedan imponer sanciones por no acudir al Senado? No, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es exhortarlo. En otro punto de acuerdo, estoy solicitando que vengan los integrantes del órgano de gobierno de la CAME, que son los gobernadores de las diferentes entidades federativas, a la permanente a platicarnos qué es lo que están haciendo, porque necesitamos privilegiar la salud. Necesitamos que se privilegie las cuestiones técnicas, no políticas. Y Pemex también, que no es parte, obviamente, de este órgano, pero también a Pemex le tenemos que pedir cuentas. O sea, decirle, a ver, ¿qué tipo de gasolina está cumpliendo la norma? ¿Cuántas partes por millón estas gasolinas tienen? Etcétera. Así, ir juntando las partes del rompecabezas para poder tener una calidad del aire buena y para que podamos tener una calidad de vida estable. Senadora, indiscutiblemente, así como se han presentado estas contingencias y las acciones que ha tomado el gobierno del sitio federal, en este caso junto con la CAME, han causado un desastre, porque nada más el no circular el 40% del parque vehicular con servicio de transporte prácticamente inútil, yo el día, hoy en la mañana, estuve esperando una hora y media un camión para poderme subir y venir a la estación y fíjate que estaba la cola larguísima, hora y media esperando que llegara un transporte. Obviamente ya llegué tarde a las citas que tenía programadas. Aparte de eso, están causando un perjuicio económico porque hay muchísimas empresas que no pueden salir a distribuir productos y servicios. Estaba revisando el día de hoy en la mañana los reportes de la Canacar y de la AMIS y dice que en el mes de abril y lo que va de mayo se ha incrementado en un 22.7% la venta de vehículos eléctricos. ¿No será esta la mano que está meciendo la cuna para que se tomen esas medidas tan drásticas? No, mira, el asunto aquí es que primero dejó de operar ProAire como debería de ser de forma integral hace muchos años. Hoy se les complica una situación que hay más vehículos, pero esa parte de los vehículos es menos del 20% del problema. Entonces dejan fuera más del 80%. El asunto es que del primero uno circula a este pasaron varios años, más de 20 años fácilmente, 25 años. Vimos que no hubo una política pública dirigida al transporte porque eso es lo que tenemos que hacer. El transporte es masivo, es público, es masivo. Ese mueve el mayor número de personas. Y tiene que ser un transporte adecuado, un transporte conectado, un transporte eléctrico, un transporte cero emisiones, cero ruidos. O sea, un transporte seguro, un transporte eficiente. Y luego nos concentraremos en la otra parte de los coches. Pero si tú no haces la tarea en 25 años, pues te truena el cohete como ya trueno. Ahora estamos con una veladora prendida para que haya aire y se lleve toda la porquería a otro lado. Y así no funcionan las cosas. Porque se tiene que privilegiar las decisiones técnicas. Y mientras se tomen decisiones políticas y no técnicas, vamos a seguir con este problema. Y problemas graves para toda la población. Senadora Silvia Garza Galván, te agradezco muchísimo tus comentarios, la información que nos hiciste el favor de proporcionar. Y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a este exhorto que se hace para que acuda el representante de Pemex ante los senadores y que explique qué están haciendo, ¿no? Porque así como van, a lo mejor no nos matan a todos, pero sí a la gran mayoría, ¿no? Pues como dije hace un rato, ¿no? Le puse hashtag Beijing a la mexicana. O sea, no necesitas ir a Beijing para ver cómo están las cosas. Aquí mismo nada más hay que abrir la puerta. Sí, ahí están, en nuestro patio delantero, ni siquiera el trasero. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para hacer estos comentarios. Al contrario, estimado Eduardo, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.